Y bueno, estamos muy contentos, gracias Marlene, primero que nada, y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos. Ayer nuestro compañero Efraín Arguelles recibió el Premio Nacional de Periodismo que oturga el Club de Periodistas de nuestro país. Esto por el enfrentamiento que se dio entre policías de la Ciudad de México y también integrantes del cártel de Sinaloa, en la zona de Topilejo, como ya le decía. Estamos muy orgullosos y esto es lo que dijo nuestro querido Efraín Arguelles después de recibir el premio. Este reconocimiento es para mis compañeros camarógrafos, para mis compañeros fotógrafos, pero sobre todo para mis compañeros periodistas que desafortunadamente han muerto realizando esta labor tan importante que es la comunicación. No fue fácil, fue un momento complicado, fue un momento lleno de adrenalina, con diferentes tonos, con diferentes contrastes, pero finalmente logramos comunicar que ese era el objetivo, comunicar para evitar que otras personas llegaran hasta el lugar y exponerlas.